Son las 2 y van las 3. 1. El gobierno federal pondrá en subasta este fin de semana superautos, aviones, inmuebles y joyas, con lo que se busca obtener recursos suficientes para construir caminos en Nayarit y Guanajuato. Ricardo Rodríguez, titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, anunció que la subasta incluirá hasta 674 lotes y por ello se desarrollará a lo largo de dos días en el Centro Cultural Los Pinos el sábado y domingo próximos. En total se subastarán 29 vehículos, 7 de ellos de lujo, 9 aeronaves, 8 inmuebles y 628 lotes de joyas de diversos precios. El precio de salida de la subasta será en total de $175.8 millones de pesos con la posibilidad de que se incremente en el transcurso de la puja. 2. El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que las cuentas de Genaro García Luna no están conqueladas aún, sino que la Unidad de Inteligencia Financiera solicitó información a los bancos y está en espera de ella. López Obrador confirmó que antes de la conferencia recibió en Palacio Nacional a Nieto Castillo para hablar sobre el caso de García Luna, detenido en Estados Unidos por acusaciones de corrupción y presunto involucramiento con el narcotráfico. Informó que la Unidad de Inteligencia Financiera aceptará toda la información disponible sobre el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. La Asociación de Bancos de México informó que las instituciones bancarias suspenderán sus servicios al público el próximo jueves 12 de diciembre. Mediante un comunicado, la ABM señaló que esto se debe a la disposición de carácter general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Establece como días inhábiles para el sector financiero. Además, el próximo 12 de diciembre es considerado como el Día de Banquero en México. Sin embargo, los clientes de banco podrán acudir a los establecimientos localizados en centros comerciales y supermercados. Además, los usuarios tienen a su disposición los servicios de la banca en línea o por teléfono, así como la red de cajeros automáticos.